Luis Martínez Vallenato al avancioso Sin criterio se vino de la montaña Luis Martínez Vallenato al avancioso Sin criterio se vino de la montaña Hay además de sus tramposos Tiene una delma que me debe y no me paga Hay además de sus tramposos Tiene una delma que me debe y no me paga Que me pague primero si quiere regatear Nosotros sí podemos y tenemos a cuchillo Tiene una delma que me pague primero si quiere regatear Nosotros sí podemos y tenemos a cuchillo ¡Ale! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡Es candelaria, compadre! ¡Anda! ¡Opa! Luis Martínez Soy el gallo atravesado Vallenato yo te veo muy mala pluma Luis Martínez Soy el gallo atravesado Vallenato yo te veo muy mala pluma Mira que el gallo este es colgado Y sin escuelas te tumba ¡Eso! Mira que el gallo este es colgado ¡Que lo mata! Y sin escuelas te tumba Que me pague primero si quiere regatear Nosotros sí podemos y tenemos a cuchillo Que me pague primero si quiere regatear Nosotros sí podemos y tenemos a cuchillo ¡Ale! ¡Oye, los vallenacitos! ¡Opa! ¡Uuuh! ¿Qué le pasó a mi Martínez? ¡Anda! ¡Pero tú puedes ahí en mi escuela! ¡Ajá! ¡Gózalo, gózalo! ¡Pa' que respete! Tú como veas quieren ofende a Guillermo Porque Luis Drago tiene un bonito trate Tú como veas quieren ofende a Guillermo Porque Luis Drago tiene un bonito trato Me encantó los vallenatos ¡Opa! En Barranquilla los esperaremos ¡Oca no! Me encantó los vallenatos En Barranquilla los esperaremos Que me pague primero si quiere regatear Nosotros sí podemos y tenemos a cuchillo Que me pague primero si quiere regatear Nosotros sí podemos y tenemos a cuchillo ¡Fuera! ¡Gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo!